¡Hola Figma fans! En este tutorial vamos a crear un carrusel de productos con efecto zoom. Como ves, tengo preparadas unas imágenes con unos textos descriptivos de cada producto, a los que voy a añadir el precio. Voy duplicando las cajas de texto a las que ya he dado un formato de tipografía, tamaño y color y simplemente cambio el valor del precio. A continuación convertiré los textos a formas con la opción Flutter. Esto me permitirá escalarlos correctamente más adelante. Convierte los textos a vector una vez tengas claro que son correctos, ya que una vez vectorizadas las tipografías no podrás volver a convertirlas a texto. Centro cada producto con su texto y los agrupo. Los selecciono todos y alineo dejando una distancia fija de 30 entre ellos. Los selecciono todos y los paso a un frame que tengo preparado como base de la aplicación móvil. En mi caso, solo veo las imágenes que coinciden con el espacio del frame. Si hago clic en el nombre del frame en la pestaña de diseño a la derecha, podemos activar o desactivar Clip Content. Con ello, vemos u ocultamos todos los elementos que están en la zona no visible del frame. En la zona izquierda de la pantalla puedes comprobar la estructura de tu proyecto. Comprueba que todos los grupos de imágenes y textos están dentro del frame. Ahora utilizo unas guías para ubicar los objetos. Creo el efecto zoom reduciendo los elementos secundarios del carrusel. Para ello, los selecciono y en la banda derecha me aseguro de activar la opción de mantener las proporciones del objeto y cambio la altura de todos a 250. Automáticamente, todos se escalan. Paso a reajustar la posición y la distancia entre ellos. Cuando está todo correcto, selecciono de nuevo el nombre del frame y en diseño activo Clip Content. Así solo veo lo que se mostrará en el prototipo. Duplico el frame y lo renombro. De nuevo, desactivo Clip Content y modifico el tamaño de cada grupo de elementos y los ubico para simular el movimiento del carrusel a la derecha. Al tener los textos vectorizados y ser elementos de la misma altura, los escalo utilizando un valor numérico fijo en las medidas del objeto, manteniendo el mismo aspecto. Podríamos hacer lo mismo sin vectorizar los textos, pero habría que ir modificando el cuerpo de texto a la vez que la escala de la imagen. Cuando tenemos el diseño correcto, Clip Content y duplicamos de nuevo. Y así vamos creando sucesivamente las diferentes etapas del carrusel. Fijaos sin vectorizados. ¡Fijaos sin vectorizados! ¡Fijaos sin vectorizados! ¡Fijaos sin vectorizados. Lamentar un monstruo de texto. ¡M uses el espacio con el control de texto. ¡Hijaos sin vectorizados. ¡Si me hagan su tamaño! ¡No lo reconoceré! ¡Va, Dios te bendecía! ¡Va! El cierre! ¡Va! ahora pasamos a animar el prototipo seleccionamos el dispositivo de visualización previamente ya cree la app de base a medida ahora animamos desde la imagen central al siguiente frame con la opción on drag al arrastrar y con la modalidad smart animate también seleccionaré la manera en que hace la animación en este caso quick repetiremos el proceso desde la imagen central al siguiente frame si os fijáis a la derecha ya os indica el nombre de destino de la animación y la acción que la desencadena en este caso drag ahora haremos el camino inverso desde la última imagen al penúltimo frame y sucesivamente asegurados que el destino de la animación sea el frame y no una imagen de su interior seleccionamos el primer frame y play ya tenemos nuestro prototipo de carrusel con efecto zoom gracias por vuestro tiempo si os ha sido útil suscribiros al canal para seguir viendo más tutoriales como este gracias por ver el video